¿Cuál es la relación que tiene contigo? ¿Te quieres? ¿Te ama? ¿Eres tu mejor amigo? Es una cosa que necesitamos descubrir porque estamos hablando de la soledad elegida. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, panacea. Soy del Japón Mantra de Panacea. Bueno, vamos a mirar, porque hemos visto la parte negativa de la soledad, ahora ya vamos a la parte positiva que es la mejor, ¿sí? Entonces, es cuando tú eliges la soledad como tu mejor compañera. Uno dice, pero ¿cómo? Mi pareja mejor. Sí, claro, tú no debes dejar tu pareja para estar solo. Tú puedes estar algunas horas solo y gozarte de tu soledad, como puedes estar con tu pareja y gozarte de su soledad, de su compañía, perdón. Ok, entonces, una de las cosas importantes es, cuando tú tienes esta relación bonita contigo mismo, cuando tú estás establecido en ti mismo, ¿sí? No de un punto de vista egoísta, pero pues estoy bien seguro de esta relación de mejor amistad contigo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando estás con los demás, porque estás seguro y porque no te sirven los demás para estar bien, los demás son un gusto, una compañía maravillosa. ¿Por qué? Porque te lo goza completamente, ¿sí? Esa es una de las cosas positivas de la soledad elegida. La otra cosa es que ya no te preocupan los demás, ¿ok? Me explico. Entonces, tú has visto, yo una vez estaba en India, y estaba en la ciudad, en Delhi, en la capital, y a un particular momento escucho sonido, como una emoción, estaba un elefante, ¿sí? Usted ha visto que hay un hombrecito ya chiquito adentro, arriba con este elefante. Claro, cuando uno ve un elefante así por la calle cerca, es impresionante. Ahora, ¿qué había? Había muchos perros que estaban ladrando este elefante. Estaban impresionados, ellos no son, ellos también. Entonces, este perro que ladrando, ladrando, el elefante tranquilo, caminando ya. No se preocupaba, ¿por qué? Porque el diente de un perro es así, la piel de un elefante, eso significa que no le podían hacer absolutamente nada. Entonces, él bastaba que hacía así, que ya lo sacaba, ¿sí? Entonces, esa es la actitud que uno debe tener cuando está con los demás, ¿sí? Estoy totalmente centrado y feliz conmigo mismo, satisfecho que cualquier cosa que los demás digan o no digan, o como ellos me pueden disgustar, claramente yo portándome bien. Digamos que alguien dici, ay, ¿por qué este tipo tiene la barba cuando la gente no la tiene? O ¿por qué el tipo a esta edad tiene el pelo largo, sí? Eso es rarísimo y a mí que me interesa. Yo no te estoy haciendo un daño a ti con mi pelo largo, entonces, como el elefante, voy derechito por mi via, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que tú eres, en este caso, el único responsable y estratega de tu vida. Ya tú no necesites alguien que te diga, venga, haga esto, haga lo otro, o que necesite la opinión de los demás, cuando estás haciendo algo bueno, ¿sí? Entonces, ya no tienes esta esclavitud de pedir la opinión, tú eres ya libre de esta opinión de los demás y de la exigencia y de la juicio de los demás. Esa es la cosa, no sé si te ha pasado de probar eso, eso es un poder que te viene a través de la soledad. Entonces, ¿qué pasa? Siendo el único estratega, eres el arquitecto, el fundador de tu vida, tú eres la persona que crea tu vida, ¿sí? Y esto es fundamental, es muy bueno. Ahora, la otra cosa es, esta te da una visión clara. Lo hemos dicho que antes con la mente, si tú quieres tranquilizar la mente, luego vamos a ver en la parte de los dones, tú empiezas a tener claridad mental, esta claridad mental es poder, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabe dónde te dirigir y sabe qué es la conciencia, lo que es, sabe discriminar entre los buenos y los malos y escoge lo bueno. Porque si sabe discriminar, pero te voy por los malos, entonces no sabe discriminar. ¿Ok? Entonces, además, ¿qué es esta soledad elegida? Eligida es la soledad del buscador. El buscador no necesariamente el buscador que voy a buscar un tesoro, no. El buscador espiritual. ¿Por qué? Porque tú sabes que si quieres encontrar algo que es tan sutil, más sutil que tú, no lo puedes encontrar afuera, en el mundo de afuera, porque el mundo de afuera, ¿cómo es? Burdo, finito, rígido, ¿sí? ¿Dónde lo encuentras? En el mundo sutil. ¿Dónde? Adentro de ti. Y por eso, está en el video del ser, tú entiendes qué es el ser y qué está en ti y que tú eres parte de él, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas te vienen a través de qué? De ir en el profundo de tu mente. ¿Cómo? ¿Dónde? A través de la soledad. Ok. Ahora, cuando tú estás con una persona, o digamos, primero estás solo, ok, pero después estás con una persona, puede ser tu pareja. Ahora, imagínate que tú dices a tu pareja, mi amor, estoy tan bien contigo, me siento espectacular, y como si estoy escuchando una música maravillosa y me gozo esta música estando contigo. ¿Cómo se siente tu pareja? Feliz. Al mismo tiempo, tú le dices, mi amor, también, cuando estoy solo, me siento maravillosamente bien. Escucho otro tipo de música, que no es como la tuya, pero es diferente, también hermosa y espectacular. ¿Cómo sería eso? Muy bonito. ¿Por qué? Porque en este caso, tú no necesitas que si mi media naranja, como estamos diciendo en el otro video, no está yo me siento mal. Si me siento solo, estoy mal. No. Tú te goza tu soledad, en este caso. ¿Va bien? Ahora, la otra cosa muy importante es que, cuando tú te concentras, y tú tienes esta, que te sientes completo, te sientes pleno, ya no te concentras, no te enfocas en lo pequeño, en los detallitos. Tú te enfocas en el grande. Tú ya sabes pensar, tú sabes reflexionar, y eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros vivimos en el mundo superficial y no vamos en el profundo. En el profundo es donde hay los tesoros de la mente. Y entonces, la soledad me lleva a ese tesoro profundo. Lo vamos a ver más adelante. Y quiero que tú entiendas eso, ese tesoro, y cómo te lo puedes de verdad disfrutar. Ahora, así que ha pasado que, desde miles de años, artistas, creativos, meditadores, ermitaños, lo que sea, han buscado esta soledad. ¿Dónde? La buscan por donde sea. Se van por la montaña. No sé si han visto algunos monasterios allá lejos que dicen, llegan los águilas. ¿Sí? A veces están en monasterios que se encierran por meses porque nieva en la montaña. Entonces, nadie puede llegar allá por cuatro o cinco meses. Está encerrado allá. Ok. Ahora, esto aquí es un tipo de soledad extrema. Tú no necesitas eso. además, no estamos muy de acuerdo con eso. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que si tú esta soledad la tienes aquí, significa que tú sabes llegar en esto. Yo la llamo la ermita interna. Está la externa y la interna. La externa es, ya me voy para allá, por la montaña. La ermita interna está en mí siempre. Entonces, yo puedo encerrarme en mí cuando necesito y reflexionar profundamente y hacer cosas que me dan esta creatividad, este poder interno enorme que me viene atrás de la soledad. Muy bien. Entonces, ¿por qué estas personas se van lejos para estar solos? Porque saben que allá hay beneficio. Beneficio enorme, buenísimo y lindo que yo quiero que tú conozcas en el próximo video. Entonces, recuerda que el infinito está en ti y que debe descubrirlo. Namaskar. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.